Desde el primer momento que entramos la pasamos espectacular No hemos parado de saltar full energía Así que quiero compartir con ustedes este hermoso video No dejen de ir a visitarlos Hemos lanzado mucho y yo he tenido mucho divertido Así que no se lo pueden perder Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Big Bounce Gracias Gracias.